Las inundaciones que en las últimas horas azotaron el sur de Francia a partir de intensas e inusuales lluvias ya provocaron al menos 30 muertos, según informó Protección Civil. Entre las víctimas fatales figura una monja que fue arrastrada por las aguas mientras dormía en el departamento del Aude, donde se registraron trombas de agua de hasta 350 litros por metro cuadrado. La localidad más afectada en el sur francés es Treves, donde hubo seis fallecidos y el río Aude experimentó una crecida de casi siete metros, algo que no se producía desde 1891. El vocero del Ministerio del Interior señaló que 740 bomberos y militares fueron movilizados a las zonas afectadas. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.